Brother, let's call it in the crossfire Let's call it in the crossfire Dimarro, estirar el diseño de Bilan para menbola ¡Aplausos! Dibarro, estirar el diseño de Bilan Kornel ¡Aplausos! ¡Gorup! Dibarro, estirar el diseño de Bilan Penalti ¡Aplausos! ¡Basí tembakan! ¡Aplausos! Di Maros, no hay que decirle a shooting. ¿Qué es lo que más? ¡Gandrani! Di Maros, no hay que decirle a shooting. ¿Qué es lo que más? ¡Añampar! Di Maros, no hay que decirle a la pangana. ¿Qué es lo que más? ¡Va Golokan! Di Maros, no hay que decirle a la pangana. ¿Qué es lo que más? ¡Va Golokan! Di Maros, no hay que decirle a la pangana. ¡Añampar! ¡Va Golokan! ¡Va Golokan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!